Hola que tal amigos, buenos días Pues miren, hoy tuvimos mucha lluvia Estuvo lloviendo toda la noche Desde ayer en la tarde, por ahí como a las Que serían por ahí como a las 4, empezó a llover Y estuvo lloviznando, estuvo lloviznando todo el día parejo Sin parar, y en la noche empezó a llover un poco más fuerte Y pues hasta hoy en la mañana, estuvo lloviendo Paró por ahí como a las 10 y media, 11 Y pues aquí ando dando, dándoles de comer a las gallinitas Pues miren amigos, ya mientras yo andaba dándole de comer a los animalitos Mi esposa aquí anda trabajando Si amigos, por eso casi no me miran porque ando de trabajadora Si, ayer anduvimos trabajando aquí afuera Anduvimos tratando de ganarle a la lluvia Anduvimos plantando pinitos Y pues acá, alrededor de, ahí pegado a esa cerca Y anduvimos plantando pinos de privacidad Y pues ahorita miren Yo ando haciendo dinero amigos Ahorita mi esposa anda aquí haciendo dinero Para mantenerme Ocupado Porque ella ahorita está cortando las ramas de aquí, de esta gardenia Esta gardenia ya estaba muy grande Desde que llegamos estaba Estaba muy grandota y ahorita la vamos a Pues ya aquí no va Vamos a tener que quitarla Y vamos a quitar A quitar esta Y vamos a quitar aquí el otro Y vamos a triturar el tronco Y aquí vamos a dejar que crezca más el pasto Aquí se va a quedar este Que hasta pusimos rosal Y aquí el cremoro que está allá Y ya que vaya a venir a triturar estos dos Voy a triturar este tronco Y por allá está aquí Aquel del higo que es ese que está ahí Y hay muchas raíces ahí enseguida de ese tronco del higo Entonces todo eso lo vamos a triturar Y miren ahorita Que bonito se está poniendo el pasto Ya se está poniendo bien verdecito Y pues ya les di Su tratamiento a todas las plantas Ahorita nada más me falta poner tratamiento para Para el pasto Por eso es que miren aquí Miren que hay Hay un poco de maleza Y pues aquí tratamos de mantener lo que es puro pasto Que no tenga mucha maleza Ahorita vamos a sacar cortes de esto De esta gardenia Y nos vamos a ir al invernadero Allá vamos a estar Vamos a estar haciendo trabajos Vamos a andar moviendo lo que son plantas Cambiando plantas de De las que hemos crecido A ponerlas en maceta Y pues vamos a poner más Más plantitas de gardenia para sacar Así que este árbol es el que nos está sirviendo Para hacer dinero amigos Han de decir Que lo quitamos Pero vamos a poner otro Si o lo vamos a reemplazar Pero este nos está generando dinero Si aquí estamos Todos los árboles que estamos quitando Es como podarlo nada más Todos los árboles que quitamos Los estamos reemplazando Pero los estamos reemplazando por árboles Que ya nosotros decidimos Que clase de árboles poner Porque aquí había muchos árboles Había casi la mayoría Había eran pinos en esta área Y había otro Uno que otro árboles De los que son De los sweetgown Y pues esos tiran Unas bolas Unas bolitas Que tienen así como espinas Y a veces andaba A veces nos gusta salirnos Así descalzos aquí A la yarda Y pues a veces andábamos Pisando aquí las bolitas O andábamos cortando Nos rotábamos Si o andábamos cortando El pasto Y de repente ya nos caía Una bolita de esas En la cabeza Y pues cuando andan Uno sin gorra Así duele Es más de acordarme Y hasta me dolió Y pues sí Ahorita ya estamos poniendo Arbolitos Que son los que uno quiere Como por ejemplo Ahí pusimos una pera Que es esta Y estos son de los Tea olives Estos huelen muy bonito Cuando sacan sus florecitas Huele así como Como a limón Algo así ¿no? Como a duraz Y huelen bien rico Ahí pusimos un cremoro Que esos son Dan flores Igual que estos Igual que este de aquí Igual que este Y estos lo que hacen Es que dan muchas florecitas Pues hay de los blancos Rositas y morados Aquí parece que son morados Estos de aquí Y rosas Y compramos un rojo Chiquito Nada más que todo Estaba un chiquito Si compramos un rojo Que es para Para propagarlo No recuerdo Si ya sacamos Glamitas de ese Pero miren Allá Aquel Si miren Aquel palito Como está de lleno De flores Esos palitos Primero Echan todas las flores Lo que es en el invierno Cuando va Ya casi cuando está saliendo El invierno Empiezan a Echar muchas flores Está el puro palito Y se mira bien chistosito Que nada más es el puro palo Ya una vez que empieza La primavera Empieza a tirar las flores Y se empieza a poner verde Ahí pusimos una Una camelina Que es esta Ayer la plantó mi esposa ahí Y Y pues miren allá No sé si alcanzan a mirar Ahí en donde está la palmera Miren Mi esposa ahí puso Tulipanes El año pasado Y Y Puso No recuerdo Cómo se llaman Esas otras plantitas Pero ya Ya están saliendo Los tulipanes Miren aquí está Aquí está otra Miren En esta otra palmera También puso tulipanes Y ya están saliendo Ahorita ya salieron Las plantitas Ya en cualquier rato Empiezan a echar las flores Y Pues allá En el laguito Una vez que se seque Ya tengo seleccionadas Qué clase de plantas Vamos a poner ahí Y Y pues vamos a poner bonito Ahora sí Este año Se va Se va a mirar bonito aquí Aquí pusimos más plantas Pero todavía No me falta poner más Necesitamos arreglar bien aquí Y pues miren Ahorita el pasto Allá en donde estaba el rey Se está poniendo bien verdecito Y lo que tengo que hacer Es echarle una buena fertilizada Para que crezca rápido Y pues Ya después Echar las yardeadoras Para allá Bueno ahorita Bueno amigos Miren Cuando íbamos a las carreras Y miren ya Cuántos pusimos De gardenias Y aquí tenemos lleno de De cortes de gardenias Y miren Aquí este También está lleno Pero es de otras plantas De diferentes Aquí también Y aquí pusimos también De gardenias Que son todas estas Y Pues ahorita ya Ya se está haciendo oscuro Y Pues ahorita Lo que voy a Les voy a enseñar Todavía Miren Cuando vivimos Haciendo más trabajo Aquí en el invernadero Ahorita es mucho trabajo El que hay aquí Y hoy estuvo lloviendo Casi todo el día Paró un rato Pero Ha estado Llovisnando En ratitos Hace ratitos Que estábamos aquí Sacando más cortes Empezó a llovisnar Y Ahí en esa parte Voy a poner plantas Pero ahorita Está muy mojado Pero Ahí se pone muy lodoso Y miren aquí Todavía se pueden sacar Más cortes de aquí Y tenemos esta carretilla Llena de 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 más ramas Para cortes Y miren Les voy a enseñar Miren Aquí tenemos Unas gardenias Que son Mi esposa va a agarrar Algunas de ahí Y yo también Vamos a Vamos a andar agarrando De aquí plantas Miren Anduve poniendo Hortensias En macetas Más grandes Y anduvimos Sacando cortes Miren ahí Están dos Cubetas Grandes Y para allá Hay cinco más Todos esos Son puros cortes Aparte Aquí anduve Poniendo más cortes Y andamos Desquelitando Miren aquí Ya desquelité Todas estas Allá Saqué Algunos cortes Que Que pusimos Desde Antes que Empezar El invierno Que las estoy Sacando De esa plantita Todavía quedan Como unas Veinte Veinte más Ahí Y pues Ya andamos Desquelitando Todo esto Amigos Y vamos Y vamos a Vamos a pasar Todas estas Que están En macetas Chiquitas Hay que pasarlas A macetas Más grandes De este tamaño Y aquí También Hay que separar Más Aquí abajo Hay muchas Que son En macetas Chiquitas Hay que ponerlas En macetas Grandes Y pues Hay mucho Trabajo Aquí Amigos Y Y aparte Algunas De estas plantas Las voy a plantar Aquí Afuera Para Para tener Para estar Sacando Más cortes Aquí Esta camellia La pensaba Usar yo Aquí Pero mi esposa La va a usar En otro lado Esta maceta También De aquí Hay que sacar Más Para propagar Y Pues Aquí hay Mucho trabajo Todavía Miren Ahí Echamos Un jitomate En rebanadas Y ahí Están Todas las plantitas De jitomate Lo que tenemos Que hacer Es separarla Pero Bueno Pues aquí Miren Estas También Son de los Gigantes Verdes También hay que Ponerlas En otro lado Y A esta Ramita Esta La voy a plantar También aquí Esta que está aquí Pero le voy a quitar Cortes Para Para propagarla De una vez Y Pues ya que Empiece a echar Brotes En donde va a ir Bueno Pues ahorita Esto es lo que Hicimos Todo esto Ahí Nos anduvimos Mojando Y Ahora Si que Ya De tanto Andar aquí Sacando Tanta Ramita Miren Acabo de poner Estas Ramitas Las acabo De poner Que serán Hace como Tres Cuatro Días Y Miren Ya les Están saliendo Las Los Brotes Ahorita Es el tiempo Amigos Este es el tiempo Es cuando De De ponerse A sacar Hartos Hartos Cortes De lo que Ustedes Quieran Propagar Y Y pues Ponerlos en la tierra Ahorita no necesitan Ni enraizante Ni enraizante Ni nada Ustedes nada más Pónganlos afuera Por ejemplo Esta charola Miren Esta charola Si quiero La puedo poner Allá afuera La pongo Allá afuera Y Si ustedes no tienen Ningún invernadero Aunque yo la ponga Allá afuera Esta charola Ahorita Ahorita Porque esta fresco En las mañanas Quizás No No le salga La La ramita No No le salgan Los brotes Así de rápido Como ahorita Aquí Por Por lo mismo De que esta frio Pero Pero Nada más Es de que lo pongan Ahí Lo dejen Como cosa perdida Y ustedes Van a mirar Que de repente Ya van a mirar Todo el ramerío Ahí Ya va a estar Todo bien verde Aquí Sale rápido La La ramita O sea Los brotes Por lo mismo De que Aquí Durante el día Esta a una Temperatura Caliente Que es lo que Necesitan las plantas Que este caliente Para Para que Pues si Para que Enraizen rápido Y para que Echen los brotes Y Pues aquí La temperatura Llega como a unos Durante el día Yo pienso que Como unos 80 90 Les digo Que yo pienso Porque miren A alguien A alguien Que vino aquí Se le Se le ha de haber Caído Mi Mi termómetro Y Pues se le cayó El vidriecito Ya no lo encontré Lo encontré Tirado Pero Bueno pues Hay que buscar otro Nada más Lo único Que está funcionando Ahorita Es lo de la humedad Y pues miren Esta 75 La humedad Estos palitos Estos palitos Los estoy dejando Como cosa perdida Porque Estos aunque se miran Secos Miren Aquellos estaban igual Y ya les están saliendo Las ramitas Miren Aquel Así que así Los voy a dejar Cualquier cosa Que se mire Que está Seca Aquí lo voy a dejar Ahorita Ya Lo que estamos haciendo Es que los estamos Regando más seguido Y ya regándolos Nada más Empecé a regar Aquí Luego luego Empezaron a despertar Miren Como aquellos Que están allá Ya se pusieron Bien verdes Y esos Tengo que venir Y cortarle Las ramitas Para Para propagar Bueno Espero y les haya gustado Este video amigos Saludos Bendiciones Y nos miramos Para el próximo video Tengo que ir a darle De comer a los animalitos Y ya está Haciendo oscuro Aparte Ya tenemos aquí Afuera Desde Desde la mañana Y Y pues hay que ir A lonchar apenas Bueno Saludos Bendiciones Hasta la próxima Más ¡Gracias!